...municipal del ciclismo para que esto fuera una realidad. Son tres días de ciclismo más en Salto a partir de hoy. Este es el prólogo en el que vamos a homenajear al mejor ciclista que tuvo Salto en todos los tiempos, que es Pablo Pérez. Y bueno, como amante del ciclismo me parece que se le ha dado el marco importante de gente, yo creo, de distintas partes del país que ha venido a coronar esta fiesta con este prólogo, que me parece que es importante que se haga la pista de ciclismo y que la gente que conozca esta pista, la gente de afuera que conozca, yo estuve esta mañana acá con gente de afuera, que está de San Miguel, de distintos lados, que bueno, está contenta y quedó maravillado por las instalaciones que tenemos, nos sentimos orgullosos. Sí, eso iba a decir, ¿no? Mucha gente que elogia mucho esta pista. Sí, está bien, está muy linda, la vamos a tratar de mejorar más todavía con una licitación que se hizo de los baños, que va a ser un complejo de baños que va también para el playón polideportivo. La idea es que venga a trabajar, creo que va a venir a trabajar el Rambo y acá también, en la parte central de la pista, más lo que hay acá en el playón que tenemos al lado, los baños van a ser para los dos. Yo creo que esto hay que utilizarlo no solamente para los ciclistas, sino utilizarlo para que todo el mundo pueda venir a disfrutar de esto. Alessandro, más allá de la parte deportiva, ¿esto ayuda turísticamente también a Salto? Yo creo que sí, hoy no es por el ciclismo, solamente, pero está la capacidad de hoteles colmada, la gente está privilegiando nuevamente el miniturismo, el balneario lamentablemente no se pudo aprovechar como se tendría que haber aprovechado, pero bueno, estamos a full trabajando y me parece que Salto está llamado a hacer cosas importantes en la provincia de Buenos Aires y he tenido en cuenta, estamos contentos. Bueno, lo dejamos que siga disfrutando de esto, que para usted es una pasión. Sí, claro que es una pasión. Gracias a vos.